Con Enrique, con Mirta, con todos juntos, porque esto es un equipo y bueno, con toda la alegría y con toda la satisfacción y por sobre todas las cosas el orgullo de pertenecer, de estar codo a codo con todos ellos porque son hombres y mujeres que realmente expresan la necesidad de cambio que está viviendo el país y la apuesta enorme que está realizando la sociedad toda cuando se vuelca enteramente al liderazgo de una persona como Mauricio apostando al futuro y apostando a mejorar la calidad, nada menos que a mejorar la calidad de vida de todos nosotros. ¿Qué análisis hace de los resultados en las provincias que ya tuvieron sus elecciones PASO, Mendoza, Santa Fe y también en Salta y en la capital? Totalmente positivos en todos los más recónditos lugares de todos los distritos que mencionaste porque no solamente expresa el crecimiento exponencial que está experimentando el PRO en los últimos meses que ha volcado enormes segmentos poblacionales para este verdadero camino del cambio sino que abre la perspectiva para el futuro, que eso es lo más importante apostar al futuro, uno siempre está trabajando de cara al futuro y no mirando el pasado y quedándonos en el odio y en el rencor y en la venganza mirando sin importar la ideología, sin importar el color, la bandería política mirando todos para el mismo lado para solucionar los problemas de la gente entonces yo creo que este es el camino, estoy totalmente y absolutamente convencido que es el camino de la armonía, del respeto, del afecto y de la esperanza por una Argentina mejor. ¿Eran los resultados que esperaban en estos diferentes distritos? Totalmente, sí, totalmente. Aún en los lugares donde no se ha logrado ganar yo estoy mirando siempre la mitad del vaso lleno, lugares en donde nunca hemos tenido representatividad, hoy estamos contando los votos para ver quién ganó eso es un enorme motivo de estar orgullosos de pertenecer a un espacio donde la gente se vuelca cada día más y que referentes de otros espacios están cambiando de vereda y están reconociendo en el PRO y en las coaliciones que a nivel regional y a nivel local se están realizando como el espacio al que tienen que pertenecer. Eso a uno lo tiene que hacer sentir satisfecho. ¿Esto da la pauta que la gente ya quiere un cambio, ya quiere un diferente sistema de gobierno que lo represente otra gente al país? Es muy sencillo, no esperemos cambios, no esperemos resultados distintos si seguimos transitando después de 25 años o más el mismo camino. Yo creo que tenemos que creer en nosotros y creer en aquellas personas enormes personalidades de distintas actividades que nunca tuvieron participación en política como ellos, como Vicky, como Martín de los Ríos y que hoy se expresan a través de la política, representándonos a todos aquellos que no venimos de la política, que somos de otro palo, que venimos de la descentralidad y de otra actividad y que nos pronunciamos en contra de lo que se está haciendo y que queremos otra Argentina y queremos ocupar esos espacios. Decirle, señores, a toda la sociedad, nosotros somos el cambio. Gracias. 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 Gracias.